Le platico ahora en acción coordinada de los tres niveles de gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado arrancó la estrategia denominada Uruapan Seguro, la cual busca blindar el comercio de la perla del cupaticio de hechos delictivos. Los cuerpos de seguridad de manera conjunta a través de este sistema operativo vigilarán los grandes y pequeños comercios. Con esto habrá mejores condiciones para que el sector económico siga creciendo. Esto lo aseguró el secretario de Seguridad en la entidad, General José Alfredo Ortega, explicó que un número importante de efectivos de la Policía Michoacán, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal patrullarán las zonas donde ha existido mayor número de robos y asaltos en el municipio y con ello reducir los índices de esta modalidad de delito. El general José Alfredo Ortega celebró el apoyo que la actual administración municipal ha recibido de parte del sector empresarial de Uruapan a través de reuniones y retroalimentación de sus necesidades. Pues ojalá que no sea Uruapan seguro. Ojalá que los otros 112 municipios también cuenten con este tipo de operativos.